20 hombres, casi todos ancianos, han convertido el hambre en su herramienta de lucha. El grupo ya completa una semana sin comer en una huelga para reclamar sus derechos al gobierno venezolano. Los huelguistas representan a 586 extrabajadores petroleros provenientes de diversas regiones del país que desde hace 17 meses deambulan por Caracas a la espera del pago de deudas laborales pendientes desde hace 12 años y que fue refrendada en su momento por el fallecido presidente Hugo Chávez. Un total de 50 trabajadores de ExxonMobil comenzaron la huelga de hambre el 30 de junio a las afueras del Banco Central, pero el grupo se ha reducido por problemas de salud de algunos participantes. Héctor Rodríguez, con 52 años, es uno de los más jóvenes entre los que decidieron no ingerir alimentos para radicalizar la protesta. En un tono más amenazante, Noely Romero, de 58 años, asegura que están dispuestos a mantener la protesta hasta que se pronuncie el Ejecutivo en favor de ellos. Estamos pidiendo a Dios que ojalá no suceda un muerto aquí, porque si sucede un muerto hacemos responsable al presidente. La veintena de hombres que se mantiene sin ingerir alimentos recibió una visita de la Cruz Roja que les advirtió de los potenciales daños al organismo de continuar con la huelga, pero no logró persuadirles de levantar la medida. El reclamo de los exhuelguistas se basa en un dinero que el Estado consiguió tras ganar una demanda a ExxonMobil y que ya le fue entregado a unos 3.000 ex-trabajadores en 2016, cuando quedaron exceptuados otros 8.000 que fueron subcontratados para la actividad petrolera en los últimos 30 años. Aunque han llevado su denuncia ante diversas entidades, no han recibido respuesta alguna a sus peticiones.